El show de las estrellas siempre con los mejores. Esta noche damos la bienvenida al extraordinario cantante y compositor español Camilo Sexto. ¿De qué me sirve amarte tanto? ¿De qué te sirve odiarme tanto? ¿Qué ganas siendo así? Me das como a un mendigo, limosnas de cariño. ¿De cuándo en cuándo? ¿De qué me sirve amargarme tanto? Si tú te ríes mientras tanto, te pillas en callar. ¿Por qué no dices la verdad? Si hay o no esperanza, dímelo ya. ¿Quién lo diría, quién lo diría? De cómo eres a cómo eras, corazón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría de ser un ángel, hacer diablo mi corazón? Si supiera la razón o si el culpable ha sido yo, sabría por qué me humillas y de rodillas pediría perdón. ¿De qué te sirve hacerme daño? ¿De qué me sirve soportarlo? Has perdido comprensión y has ganado egoísmo, he perdido mi optimismo y he ganado dolor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría de cómo eres a cómo eras corazón? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría de ser un ángel, hacer diablo corazón? Si supiera la razón o si el culpable ha sido yo, sabría por qué me humillas y de rodillas pediría perdón. ¿Quién lo diría de ser un ángel, hacer diablo corazón? Si supiera la razón o si el culpable ha sido yo, sabría por qué me humillas y pediría perdón. ¿Quién lo diría? 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 ¿Quién lo Gracias. ¡Gracias por ver! Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la perdura de tu despertar, que no me falte jamás. ¡Gracias por ver! El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas te ruego no me dejes así. ¡Gracias por ver! 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 Amor de mujer Es como un juego de azar te da la buena suerte o te la puede quitar. Amor de mujer A veces fuego, a veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós. No me digas adiós jamás, 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 no me dejes de amar. Amor de mujer No me digas adiós jamás, 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 no me dejes de amar. Amor de mujer Nada ganas con discutir, ni con llorar, nada ganas con fingir que te vas, nada ganas dándome celos, ni alzando el grito al cielo. Sería mejor hablar Nada pierdo por robarte un beso, nada pierdo al intentar arreglar lo nuestro, nada pierdo al perdonar un mal paso, un mal deseo. ¿Quién se acuerda ya de todo esto? Acompáñame Acompáñame en el amor Acompáñame en el dolor Acompáñame Acompáñame en la locura Acompáñame en el dolor Acompáñame Acompáñame en el dolor Acompáñame en el dolor Acompáñame Acompáñame en el amor, acompáñame en el dolor, acompáñame, acompáñame en la locura, solo tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame, acompáñame en la locura, solo tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en el dolor, acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solo tú y yo. La pausa para conversar con Camilo Sesto. Camilo, ¿cómo ha influido el éxito de todos estos años en su personalidad? Positivamente, cuando uno realmente trabaja lo que le gusta, con la gente que le gusta y además tiene éxito y los resultados son buenos, nada más hay que decir, todo ha sido positivo. No importa lo que haya costado, no importa la lucha, no importa la entrega, porque todo ha sido positivo. O sea que ha influido de manera positiva en mi vida. A pesar de su experiencia, de su inmensa trayectoria, ¿qué sensación experimenta antes de presentarse ante el público? Pues mucha, pero muchísima responsabilidad, porque quiero darle siempre todo lo que soy, toda mi energía, todas mis canciones. Dos minutos antes siempre digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Pero dos minutos después, cuando pongo el pie en el escenario, siempre digo, gracias Dios mío y gracias a ustedes por dejarme seguir haciendo justamente lo que me gusta. Es realmente una responsabilidad muy fuerte, es una carga muy fuerte, pero que a gusto se lleva. Solo en la calle no hablo con nadie, mis pasos me llevan siempre hacia ti. Te busco en la noche, no importa si es tarde, me falta el aire que respiras por mí. Camino sin rumbo en mi propio mundo, mi mente se pierde en los recuerdos de ayer, y vuelves a ser mía otra vez. Paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, paloma blanca, no vivo sin ti, paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, 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 pal No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca... Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? 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 Acuérdate de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus penas, acuérdate de quién hace suyos tus problemas. No, siempre dices que no, que no soy sincero, y cuando abres los ojos no te niego un perdón ni un te quiero. Acuérdate de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus penas, acuérdate de quién hace suyos tus problemas. Acuérdate de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus penas, acuérdate de quién hace suyos tus nenes. de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus pegas, acuérdate de quién hace suyos tus problemas, acuérdate a quién encuentras siempre que llamas, acuérdate de cada madrugada, acuérdate en qué hombro descargas tus penas, acuérdate de quién hace suyos tus problemas, acuérdate, acuérdate de quién encuentras siempre que llamas, amor de mujer, es como un juego de azar, te da la buena suerte o te la pueden quitar, amor de mujer, a veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer. Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás, jamás. No te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer. No me digas adiós jamás. No te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós, amor de mujer. No te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás. No te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar. No me digas adiós jamás, jamás. Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Tarde o temprano Al sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se nuble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Al sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se nuble ¿Qué tal? Bien, y con este programa termina una nueva visita por nuestro país Camilo Sexto, nuestro invitado internacional de esta semana En el Show de las Estrellas Muchas gracias Camilo por haber aceptado nuestra invitación Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias a todo el público de Colombia A todos Hasta siempre Vuestro amigo Camilo Gracias Jorge Barón Televisión presentó Show del Recuerdo La anterior Fue una producción De Jorge Barón Televisión Fue una producción Adiós Raúms